Muy buenas, hoy toca hablar de una de esas grandes novelas que siempre están dentro de la lista de grandes novelas de la historia. Estoy hablando de El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Bienvenido a Elector Reseña. Su autor, Scott Fitzgerald, nace en 1896 y muere en 1940. Se incluye dentro de esta gran novela americana, conocida como gran novela americana, que nadie sabe muy bien qué es, que engloba tanto a Hemingway como a Philip Roth. El libro fue publicado en 1925 y ahora que ha pasado a dominio público, Siruela ha reeditado la obra con la misma portada que salió originalmente. De forma breve, la historia cuenta cómo Nick Carraway conoce a Jay Gatsby y cuál es el misterio en torno a este multimillonario y a por qué hace lo que hace y actúa como actúa, cuáles son sus objetivos reales y sus aspiraciones. De forma más amplia, la historia cuenta la visión que tiene Nick Carraway sobre Jay Gatsby. Su vecino, un multimillonario, al que conoce aparentemente de forma casual en una fiesta, pero realmente Gatsby está buscando continuamente contactar con Carraway para que le lleve a su verdadero objetivo. No quiero tampoco desvelar por qué, pero el objetivo de Gatsby es algo que lleva buscando durante mucho tiempo, conseguir, y para lo que ha formado toda su personalidad, toda la visión que tiene la gente sobre él y ha llegado a la posición que ha llegado desde cero, desde la pobreza, hasta ser denominado el nuevo rico y conseguir así lo que se había propuesto y que le había sido negado por su posición social anteriormente. Es que no quiero decirlo porque yo no lo sabía, no sabía mucho sobre la historia y a mí me sirvió para mantener ese misterio desde el principio. De todas formas, quien haya visto la última película que sacaron de protagonizada por DiCaprio sabe a lo que me refiero y aún así la novela es absolutamente disfrutable. La novela se contextualiza en los felices años 20, en ese periodo de opulencia, de locura, de fiesta, de jazz, de desenfreno, de riqueza absoluta y generación de riqueza continua en Estados Unidos. Y ahí es donde se sitúa estos personajes y todo el entorno en el que se mueve. De hecho, Fitzgerald se encontraba inmerso también en ese ámbito, lo escribe en esos años, y él mismo participaba de esas fiestas, de ese desenfreno continuo de ganar dinero, volverlo a gastar. Estaba él con su pareja, con Zelda, estaba en medio de esa vorágine continua de transitoriedad, de la felicidad y de apego continuo a lo material, a lo banal, a lo superfluo. Esa visión que se ve, por ejemplo, en la Dolce Vita, en la película, de fiesta continua, alegría falsa por el exceso, por la fiesta, por el vacío realmente que existe detrás de esa vida de desenfreno, y que también se ve, por ejemplo, en la gran belleza de Sorrentino. Y él que el contexto es ese contexto de opulencia, de riqueza absoluta, de desenfreno, de un poquito hortero todo, de vacío existencial realmente dentro de ese desenfreno continuo. En las cosas importantes hay un vacío existencial por parte de todos los personajes que aparecen, excepto en parte de Gatsby, por el objetivo que tiene, por lo que le mueve, que es un sentimiento más puro que el del resto de personajes, que hace que estén perdidos dentro de toda esa vorágine, ¿no? Y que al final se ve muy claro con la hipocresía de la existencia de una ley seca en Estados Unidos, pero donde el alcohol es continuo y todo el mundo está borracho de forma continua. También se ve esa fascinación de Fitzgerald por el ambiente, por esa riqueza absoluta, por los atractivos y las tentaciones que ofrece, pero ofreciendo la visión también de las desgracias que pueden suceder dentro de ella, de las que nadie se puede librar. Y también toda la podredumbre o toda la miseria moral que puede existir dentro de esa alta sociedad norteamericana. Ese clasismo, ya no solo entre pobres y ricos a la hora de acceder a cierto ámbito, sino también entre los antiguos ricos o la riqueza aristocrática clásica de esa sociedad y los nuevos ricos, a los que toman como de una clase más baja dentro de... En mi opinión, la verdad es que en la novela Fitzgerald consigue transmitir esa dualidad, esos grises sobre las tentaciones que existen, pero la bajeza moral continua de todos sus personajes. Por otro lado, también critica la hipocresía de esa sociedad, una sociedad vacía completamente de sentido en cuanto a lo importante y completamente artificial en las relaciones entre los distintos personajes que solo buscan una relación fría por egoísmo, por conveniencia, que se muestra cuando al final Gatsby, después de haber estado dando multitud de fiestas donde iba muchísima gente de la ciudad solamente por ir a las fiestas, sin conocer ni siquiera quién era, sin ser invitado y sin conocer al anfitrión, pero después, posteriormente, al final de la novela, dan de lado completamente al protagonista y se muestra esa hipocresía. Cuando daban las fiestas, sí, queríamos estar aquí, pero cuando ya has dejado de darlas, ya no te queremos a nuestro lado. Además, durante el tiempo en el que está dando las fiestas, a la vez, van contando todos los rumores que existen sobre Gatsby y cómo tiene una imagen de él realmente negativa y van difundiendo esa imagen negativa, pero a la vez se aprovechan de todo el ambiente de desenfreno y de alcohol que éste podía ofrecer allí en su mansión. Por otra parte, se muestra la imagen de que, o por lo menos Fitzgerald tramite la imagen de que el único que vale la pena es Gatsby porque es el único que llega a donde está desde la nada por sus propios medios y porque el único que tiene un sentimiento noble que es el que le mueve a actuar. Todo lo que busca, su objetivo, su finalidad, lo hace por un sentimiento que Fitzgerald identifica como correcto y como el único que realmente merece la pena. De hecho, Nick Carrague, en uno de los momentos, lo dice literalmente, señala que valen más que todos ellos juntos, refiriéndose al resto de personajes que estaban en esa marea de hipocresía y de vacío vital y de egoísmo. Y un momento, si te está gustando lo que estás viendo hasta ahora, dale a like y que ayuda. Y suscríbete, dale a la campanita para los recordatorios cuando suba vídeo y a ver si vamos subiendo poquito a poco. Continuando, la verdad es que yo encuentro una novela redonda, no es muy larga, pero no necesita ser más larga. Cuenta todo, está escrito con una sensibilidad y una belleza, pero sin entrar demasiado en ser algo cursi y empalagoso, que consigue transmitir esa sensación. Y creo que es una de las razones por las que, por lo menos, yo creo, la película, solo he visto la última y no he visto el resto, pero la más reciente, la de Leonardo DiCaprio, libro es muchísimo mejor que la película. No se pueden comparar normalmente estas adaptaciones, no es muy justo compararlas, porque son formatos distintos. Puedes comparar distintas películas, pero no un libro y una película. Pero es que creo que es muy difícil transmitir lo que hace grande a este libro, porque más allá de la historia, de todo el simbolismo que puede tener y tal, una de las partes importantes es cómo está escrita. Y Fitzgerald escribía muy, muy bien. Es muy, muy conocido, ¿no?, su final. Cuando dice esto de Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año retrocede ante nosotros. Se nos escapa ahora, pero no importa. Mañana correremos más, alargaremos más los brazos y llegarán más lejos. Y una buena mañana. Así seguimos golpeándonos, barcas contra corriente, devueltos sin cesar al pasado. Aquí transmite, lo bueno es que es lo suficientemente crístico para que no haga spoiler del final, pero muestra esa continua búsqueda de la felicidad o del objetivo soñado. Pero como estamos en un mare magnum continuo, ¿no?, que hace que no lo consigamos alcanzar, pero aún así nos sigue moviendo. El futuro retrocede año a año ante nosotros, de forma que no es alcanzable, pero es algo que nos mueve. No sé, está muy, muy bien escrito. La verdad es que la he disfrutado muchísimo, por eso la puse en el top 15 del año 2021. Os aparecerá por aquí arriba ese vídeo, por si no lo habéis visto y os interesa. Es una novela que creo que todo el mundo tiene que leer, no porque lo que os va a transmitir de conocimientos sobre la historia y tal, pero sí porque es muy, muy disfrutable, porque está muy bien escrito. Cuando veis esto, dices, esto es buena literatura. Y se ve por qué años después sigue siendo de los libros que siempre están presentes y que te encuentras en todos lados. Aunque yo tengo la versión de Círculo de Lectores, que es la traducción, vamos, yo creo que está bien, pero tiene un prólogo escrito por Vargas Llosa, que puede ser el peor prólogo de la historia de los prólogos, porque si un prólogo es para leerlo al principio de la novela, antes de empezar el libro, te cuenta al final. Entonces, pues como que no tiene mucho sentido que te lo leas. Yo me lo... Vi que me lo estaba contando al final y paré, pero ya me había dado una nota de cómo puede terminar que me cortó, me cortó el rollo. Solo señala que se me ha olvidado el simbolismo, que también aparece en torno a la figura del dinero, o en torno al color amarillo, no un color que transmite la novela, se identifica. Hay distintos simbolismos en torno a los colores. Y que yo me haya dado cuenta, porque también me da la sensación al leerla de que se te escapan muchísimas cosas de símbolos y de significado oculto entre las distintas cosas, que hace que pueda tener una relectura. El amarillo creo que está simbolizado con el mal o con los presagios negativos que pueden venir. Y en ese sentido el dinero es amarillo y el dinero es lo que corrompe a la sociedad y a los personajes. Y el coche que participa en el final es también amarillo, siendo un elemento claramente negativo. Además tiene uno de los mejores finales que yo he visto en la literatura hasta ahora, en lo que yo he leído, que no es mucho. Es un final que consigue resolver el misterio que se había ido introduciendo de forma muy correcta, progresivamente, y que encuentra significado en ese final a todo el devenir de todos los personajes. Simplemente totalmente recomendada, de verdad, me ha encantado, la disfruté mucho. También es una novela de estas como la de Nada, de Carmen Laforet, que aquí la tengo, que la mencioné, que la hice en la anterior reseña, que también os la pongo aquí en lo alto, aunque va a estar también aquí abajo en los comentarios, en la sección de descripción. Y es una novela de esas que también deja poso y que te vas acordando de ella posteriormente. Que es fantástica, que me ha encantado. Podría estar hablando más de ella, pero es que no quiero alargar el vídeo. El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. De verdad, creo que os va a encantar si la leéis. Para contextualizarla mejor, puede serviros, porque yo lo vi posteriormente, y la verdad es que estaba... Entendí muchas más cosas, y sobre todo en cuanto a la figura del autor y cómo su vida se transmite en la visión que tiene y que muestra en la novela. Os dejo abajo en la descripción la reseña de Hermoso y Maldito de Trotalibro, un canal que os recomiendo también, que a mí me gusta mucho y lo sigo desde hace tiempo. Sin más, espero que os haya gustado. Dale a like si es así. Suscríbete. Un saludo. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!